Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. De esta práctica también participaron los niños que pertenecen a las diferentes escuelas de fútbol del Instituto Municipal para el Deporte. Los pequeños dan a conocer lo mucho que han aprendido y es un transcurrir por estos escenarios deportivos de la mano de sus monitores. Para prepararnos, para cuando estemos en un equipo profesional, podamos dar la tora y saber lo que los profesores nos enseñan. He aprendido muchas cosas, los valores, también un buen juego. John Harold Salazar Córdoba, director del IMDER, dio a conocer ante las cámaras de Almeida Producciones que la Escuela de Fútbol Toritos estará participando en el Torneo Nacional Sub-15 en representación de Santander de Quilichao, por lo cual estará siendo apoyada con recursos económicos por parte de la Administración Municipal. Bueno, contarle a todos que la Escuela de Fútbol Toritos va a participar por Santander de Quilichao en el Campeonato Nacional Sub-15. Ha hecho la solicitud formal al señor alcalde y desde la Alcaldía Municipal y el Instituto Municipal para el Deporte se va a dar un apoyo importante económico para que se pueda dar esa posibilidad. Al mismo tiempo, un apoyo logístico, apoyo en la parte también de fisioterapia y obviamente con el escenario deportivo que como pueden ver está en óptimas condiciones. Es un escenario que esperamos la gente venga y apoya al equipo de Santander en este importante torneo y podamos todos ver un excelente espectáculo porque estos son los niños y jóvenes que son el futuro del fútbol colombiano. Próximamente el Estadio Fabricio Cabriera estará siendo protagonista de una serie de educaciones con el fin de seguir mejorando su imagen y así continúe siendo uno de los escenarios deportivos más importantes para la comunidad quilichagüeña.